Las personas con artritis son personas que suelen tener dolores, podemos apoyarla con algunos nutrientes. ¿Cuál es esta sintomatología que hay que ayudar? Bueno, aparecen con inflamación en las articulaciones, con piel caliente, puede o no estar enrojecida, dolor, rigidez. Todo esto trae inclusive una dificultad en el movimiento. Si bien la causa todavía es desconocida, pero las investigaciones apuntan a la autoinmunidad y el estrés. Vale decir que todo aquello que vuelva al cuerpo al equilibrio puede apoyar, puede ayudar. Y dentro de eso nosotros sugerimos a lo de ver estabilizado con 15% de jugo de arándano y manzana. Gran potencia antioxidante que se la da una de las sustancias precisamente de estos fitonutrientes como es el pignogenol, que protege las articulaciones y la piel. En mi experiencia esto ayuda a mantener libre las articulaciones. Además es una rica fuente de vitamina C que protege tanto las articulaciones como todos los tejidos del cuerpo. Un segundo nutriente es la combinación de omega 3 del salmón azul y omega 6 del ácido laico. Ácidos grasos especiales que auxilian la función adecuada de las articulaciones. Ya tenemos dos combinaciones entonces, dos nutrientes. Este nutriente además es vital porque se encuentran incluidos en las membranas de la célula y ayuda porque el 80% del cerebro parecería ser que son aceites omega. Entonces promueve una mente saludable para empezar a repensar qué fue lo que me auto agredió para empezar a superar donde está seguramente el real problema, un mal manejo del estrés, la dificultad de haberme adaptado. Dos sales de azufre y una abundante cantidad de aloe vera, Barbadensis Miller, se mezclan y se ofrecen a partir de este producto aloe MSM Gel que provoca un alivio relajante en cualquier momento. Todo eso unido va a facilitar la recuperación del movimiento. Vale decir una combinación de nutrientes que puede significativamente apoyar a aquellas personas que tienen arteritis. Gracias por visitarnos y nos vemos en el próximo vídeo.